Cumplen 29 años del atentado contra la AMIA. El acto central comenzará a las 9.53 y ya se ha desplegado un amplio operativo en inmediaciones justamente de la Mutual Judía donde está Laura Maiocchi. Todo preparado en esta previa para el acto de la AMIA. Recordemos a 29 años todo cortado, recordemos, triple vallado de seguridad. Estamos aquí en Azcuénaga a metros nada más de la calle Paster al 633. Recordemos, hace 29 años atrás, aquí a las 9.53, estallaba el coche bomba. Con lo cual, desde hace 28 años, en esta misma esquina, en este mismo lugar, se conmemora aquel tremendo aniversario terrorista en la República Argentina. El peor a la comunidad judía luego de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos previamente el atentado a la Embajada de Israel, pero en el año 1992. Todo preparado, los equipos de seguridad. Recordemos, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, trabajando también los equipos del Mossad como lo hacen siempre dentro del vallado. Un acto que será a partir de las 7, 8 de la mañana con la previa, como se hace habitualmente. Recordemos que estará el conductor, estarán los números musicales y el recordatorio de todas y cada una de las víctimas. Estamos hablando de las 85 víctimas fatales. En este mismo momento, están introduciendo a parte de los equipos de seguridad. Nos corremos, nos hacemos a un lado y mostramos parte del vallado. Decimos, hay tres anillos de seguridad. Estamos sobre la calle Viamonte, a metros nada más de la calle Pasteur. En minutos nada más estaremos ingresando. Una jornada muy conmovedora a partir de las 9 y 53, cuando suene la sirena, recordando lo que fue el estallido del coche bomba. Y recordando también las 85 víctimas fatales y más de 600 heridos, algunos de extrema, por supuesto, gravedad. Comienza así otro aniversario a 29 años del atentado a la sede de la Mutual Judía de la AMIA.